Bustos explicó que factores determinarán la incorporación de un nuevo jugador a universitario para el torneo Clausura 2024. Además, Raúl Ruidíaz recibió una sanción por parte del entrenador del Seattle Sounders, lo cual sorprendió a todos los hinchas de universitario. Ahora sueñan con la posibilidad de que Ruidíaz se convierta en el delantero estrella para nuestro equipo. Por otro lado, la situación de Raúl Ruidíaz en Seattle ha generado expectativas entre los hinchas de universitario. La sanción podría abrir la puerta para su regreso al fútbol peruano, donde su experiencia y habilidades serían un gran aporte para el equipo en el próximo torneo. Te lo contamos todo esto y mucho más a partir de ahora. Ya deja tu me gusta en este vídeo. Y vamos a la noticia. Antes de viajar a Chile, el entrenador de universitario, Fabián Bustos, reveló que el equipo podría sumar un nuevo refuerzo, pero esto depende de un detalle crucial. Universitario de Deportes partió hacia Chile para disputar un partido amistoso internacional contra Colo-Colo durante la pausa por la Copa América 2024. El equipo crema busca mantener el ritmo y llegar en óptimas condiciones para el reinicio del torneo Clausura de la Liga 1. ¿Habrá más refuerzos? Previo al viaje a tierras chilenas, el técnico de la escuadra merengue, Fabián Bustos, ofreció declaraciones a los medios donde destacó el arduo trabajo del plantel para el Clausura, con el objetivo de lograr el bicampeonato en el año del centenario. Y estamos entrenando fuerte y preparándonos para el segundo semestre con muchas ganas de hacer las cosas bien, expresó en una entrevista con Entre Bolas. El estratega argentino también fue consultado sobre la posibilidad de incorporar un nuevo refuerzo al plantel. Indicó que la llegada de un nuevo jugador dependerá de una salida significativa en el club esta temporada. En No sabemos, vamos a ver. Si llega un nuevo jugador, dependerá si hay una salida importante en el club que podría abrir esa posibilidad. Pero estamos enfocados en lo que tenemos y trabajando día a día, añadió Bustos. Es importante señalar que Universitario anunció el regreso del defensor Gustavo Dulanto por las próximas dos temporadas y media. Jan Ferrari mencionó que con su incorporación, el equipo podría cerrar el capítulo de fichajes. En No va a haber más fichajes. Dulanto es el único. Hemos prestado a dos jugadores que necesitaban minutos. Bolívar es un buen futbolista y tendrá la oportunidad de regresar, pero necesita minutos y ritmo de juego. El caso de Guzmán es similar y, comentó Ferrari en el programa, pase filtrado. Además, Universitario busca consolidar su plantilla de cara al torneo clausura, apostando por la cohesión y el rendimiento del grupo actual. El enfoque del cuerpo técnico está en maximizar el potencial de los jugadores existentes, mientras evalúan cuidadosamente las opciones en el mercado de transferencias. La planificación a largo plazo y la visión estratégica del club serán fundamentales para alcanzar los objetivos deportivos en esta temporada crucial. ¿Qué opina sobre la posibilidad de que Universitario sume un nuevo refuerzo para el torneo clausura 2024? ¿Crees que la llegada de un nuevo jugador depende de una salida importante en el club, como mencionó Fabián Bustos? Además, ¿cómo ves el regreso de Gustavo Dulanto y la decisión de no hacer más fichajes esta temporada? ¿Piensas que el equipo está tomando la dirección correcta al enfocarse en el desarrollo de los jugadores actuales y en mantener el ritmo durante la pausa por la Copa América? Tu opinión es importante para entender las expectativas y perspectivas de los hinchas. Gracias a todos.